El presidente del Barcelona Fútbol Club llegó este viernes a la Corte de Madrid. Josep Maria Bartomeu, acusado de supuestas irregularidades en el fichaje del astro brasileño Neymar, aseguró este viernes que el culpable fue su predecesor, Sandro Rosel. El magistrado investiga si Bartomeu pudo haber cometido un fraude por más de 3 millones de dólares, por no pagar a la hacienda pública los impuestos de los 5.7 millones que costó Neymar. Bartomeu, presidente del Barça desde 2014, se descargó de culpa alegando que las transacciones se hicieron antes de que él tomara el cargo, apuntando que Rosel fue el que negoció y lideró todo en 2013.